Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. No todos los policías patrullan en dos piernas, algunos tienen cuatro patas y pieles. Les vamos a contar sobre algunos nuevos reclutas y algunos veteranos que dejan atrás el trabajo de la policía. Estos adorables labradores no son perritos ordinarios, sino la clase más reciente de perros olfateadores para la policía de Taipei. Cada día tenemos entre tres y cuatro personas cuidando a los cachorros de la mañana a la noche. Son como seis perros y necesitamos tres o cuatro personas para jugar con ellos, para mantenerlos interesados. Porque durante su infancia es importante dejar que se diviertan para que puedan desarrollar una confianza hacia usted. Los cachorros son recompensados por encontrar objetos como un paño con sangre. Más tarde, como parte de su programa de entrenamiento de seis a ocho meses, algunos avanzarán a inhalar drogas y explosivos. Pero la competencia es feroz y solo una cuarta parte de estos cachorros se unirá a los 30 perros adultos de la policía ahora en la fuerza. Otros canes, parte de la unidad K-9 de Quito, han alcanzado la edad de jubilación de ocho años. Durante una ceremonia solemne en la capital de Ecuador, recibieron medallas en reconocimiento a su trabajo. Luego, sus encargados removieron sus chalecos y los condujeron por la alfombra roja a sus nuevas familias adoptivas. Fue un momento agridulce para los compañeros humanos de los perros, como Luis Monar. Es más que una mascota. Uno tiene mascotas en la casa, imagínese el dolor cuando se pierde una de ellas. Conmigo fue mi compañero de trabajo. Los veteranos condecorados del servicio K-9 se dirigieron con sus nuevas familias a un merecido retiro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La siguiente nota es un poco triste porque denuncia el maltrato que sufren miles de elefantes usados para el turismo. Maltrato físico, falta de alimentos y cautividad es la situación en la que se encuentran miles de elefantes en Asia, víctimas de una lucrativa industria del turismo en la región que ha florecido en las últimas décadas. Así lo denuncia una reciente investigación de la Asociación Protección Mundial para los Animales. Los datos revelados afirman que existen al menos 2.923 elefantes en 220 establecimientos del sector turístico en el continente asiático, siendo países como Tailandia, Laos, Camboya, India, Nepal o Sri Lanka, en donde estos mamíferos son usados con más frecuencia para atraer a los visitantes. De todos, Tailandia se coloca a la cabeza para utilizar en el turismo cerca de 2.198 elefantes, o más del 75% del total de los paquidermos, según denuncia el informe Taken for a Drive. Para lograr los aún llamativos paseos en lomo o espectáculos circenses, los elefantes están encadenados día y noche, con cadenas de menos de tres metros de longitud y que les obliga a permanecer en lugares estresantes. Esta situación ha obligado a la organización animalista a hacer un llamamiento a la conciencia de los viajeros y piden a las autoridades y gobiernos locales que se mejore la regulación y protección de los animales. Especies invasoras están causando estragos en las aguas alrededor del mundo. Esta vez son las tortugas de orejas rojas. Las tortugas de orejas rojas son una especie de mascotas de acuario más populares en el mundo. Desde que Polonia se abrió a Occidente hace tres décadas, los científicos estiman que se importaron más de un millón de tortugas fáciles de cuidar. Cerca de un tercio de ellas han sido liberadas en los ríos y humedales de Polonia, donde crecen más de 20 centímetros y viven de 20 a 40 años en la naturaleza, y eso es un problema. Como una especie más grande y fuerte, estas tortugas expulsan a nuestra tortuga de lodo nativa de su hábitat natural. Bartolomí Egorzowski, jefe del grupo ambientalista Fundación Epícrates, dijo que los reptiles invasivos son una amenaza aún más grande. En primer lugar, es una amenaza para el equilibrio del ecosistema con la enorme cantidad de estas tortugas junto con su voracidad. Vale la pena mencionar que una tortuga es capaz de comer más de 10 kilos de huevas de anfibios en un año. Esto causa desequilibrio en un delicado ecosistema y es altamente peligroso. En segundo lugar, transmite patógenos, a menudo patógenos desconocidos en nuestro propio medio ambiente, a los cuales nuestras especies indígenas no son inmunes. Esos patógenos incluyen bacterias que pueden ser transmitidas a otros animales y a la gente. Las organizaciones que trabajan en el control de las tortugas de orejas rojas en Polonia han estado capturando alrededor de 25 de ellas cada mes este año. Henry Llanos, Voz de América. El Sea Shepherd acató la expulsión de aguas panameñas, aunque estudiaban denunciar a los pescadores que los enfrentaron y abordaron en una zona restringida cerca del Parque Nacional Coiba. El barco pintado con colores de camuflaje azul y con bandera barbadiense, que aún se encuentra anclado en un muelle de Amador en Panamá, tuvo un altercado con pescadores el pasado 28 de junio, cuando se encontraba documentando las actividades en la zona marina. La tripulación asegura que los pescadores panameños los embistieron cuando estaban estáticos en el mar y que lo único que tenían para defenderse eran las cámaras. También relató que cuando cruzaron hacia los límites del parque y observaron a un grupo de pesqueros con redes en el agua, se acercaron para ver qué tipo de especies pescaban con la intención de documentarlo. Pero el Sea Shepherd quedó inmovilizado al enredarse con las mallas de pesca. Ante la situación, la Autoridad Marítima de Panamá acogió la queja de los pescadores y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá decidió investigar el caso. En un comunicado del pasado 3 de julio, la Autoridad de los Recursos Acuáticos indicó que rechazaban cualquier tipo de intervención, monitoreo y fiscalización por parte de naves extranjeras a embarcaciones nacionales en aguas jurisdiccionales. El 7 de julio, la Autoridad Marítima decidió emitir la orden de expulsión del Sea Shepherd del país por supuestamente violar el permiso de navegación de placer que le expidió en abril. Sea Shepherd asegura que lleva a cabo la campaña de vigilancia Operación Treasured Islands, la cual busca la conservación de las islas situadas a lo largo del corredor Galápagos, considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Vamos a una pausa y cuando volvamos le contamos cómo funciona esto de las nuevas bicis compartidas en China. Gracias por seguir con nosotros y gracias a un auge de aplicaciones y proveedores de bicicletas compartidas, China está redescubriendo su amor por los vehículos de dos ruedas. A China se le conocía como el reino de las bicicletas. Y aunque ahora imperan los automóviles, el auge de las bicicletas compartidas podría ser una señal de su regreso. A través de aplicaciones móviles, cualquier persona puede alquilar una bicicleta y dejarla donde le parezca. Cuando salgo del metro normalmente tengo que caminar uno o dos kilómetros, así que tomo una bicicleta y ya, es mucho menos estresante. Ahora llegamos en bicicleta a casa, del trabajo, especialmente en las tardes cuando no hay tanta prisa. Se siente como si estuviéramos reviviendo el pasado. Pero la creciente popularidad de este servicio les está causando dolores de cabeza a los gobiernos locales. Las bicicletas estacionadas ilegalmente están obstruyendo las calles y las salidas del metro. Los dos mayores prestadores del servicio, OFO y Mobike, han repartido más de 3 millones de bicicletas en todo el país. Ante las crecientes quejas, algunos ciudadanos están tomando cartas en el asunto, reportando y moviendo las bicicletas mal estacionadas. Cazar bicicletas es como un juego, un pasatiempo, una forma de hacer ejercicio. Es como una nueva manera de vivir. A veces paso dos o tres horas buscando bicicletas estacionadas ilegalmente. Por sus beneficios medioambientales, las bicicletas compartidas están ganando seguidores apasionados, quienes esperan que las compañías hagan más para mejorar el servicio, en lugar de inundar las calles con bicicletas para superar a sus competidores. Angélica Herrera, Voz de América. En la Antártida, el iceberg más grande reportado hasta el momento se ha desprendido. Se estima que el gran bloque de hielo pesa más de un billón de toneladas. El iceberg más grande de la historia se desprende de la Antártida. De unos 5.800 kilómetros cuadrados, el iceberg se ha separado del segmento Larsen C del continente blanco, según informaron los científicos del proyecto MIDAS. Los expertos en estudios antárticos de la Universidad Galesa de Swansea, en el Reino Unido, indicaron que el desprendimiento se produjo entre el 10 y el 12 de julio. Los científicos habían estado esperando el suceso durante meses y señalan que resulta complicado predecir su futuro. El iceberg, que se espera sea denominado A-68, pesa más de un billón de toneladas. El desprendimiento ha reducido alrededor de un 12% el tamaño de Larsen C, y los científicos advierten de que este fenómeno transformará para siempre el paisaje de esta península antártica. Los expertos del proyecto precisan que no tienen conocimiento de que este suceso esté relacionado con el cambio climático provocado por el hombre. En los próximos meses y años, señalan, la placa de hielo podría regenerarse gradualmente o sufrir más desprendimientos, lo que le llevaría al colapso. Sin embargo, las opiniones de la comunidad científica están divididas respecto a estos escenarios. Y vamos con una nota un poco más seria, y es que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París plantea a América Latina el reto de impulsar sus programas contra el cambio climático. La financiación del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques se verá afectada por la reducción de los fondos de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tras la salida de la Nación Norteamericana del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Así lo asegura Gabriel Labate del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques. En mi opinión creo que es una oportunidad para que el resto del mundo también pueda tomar ese liderazgo y que por el momento lo haga sin la participación de los Estados Unidos. América Latina pierde cada año 2.18 millones de hectáreas de bosques por diversos factores como deforestación, agricultura y desarrollo urbano a nivel mundial. Desde 1990 se estima que han desaparecido 129 millones de hectáreas. Para poder gestionar los bosques de forma sostenible en todo el mundo se requieren entre 70 mil millones y 160 mil millones de dólares anuales. La mayoría de la inversión procede de gobiernos donantes y agencias multilaterales. En varios de nuestros países hay un sector privado que tiene capital y que es activo. Y a nivel internacional hay también un sector privado que está buscando oportunidades de invertir en desarrollo verde. Y eso creo que quizás desde mi punto de vista es uno de los aspectos más interesantes de los próximos 5 a 10 años. La ONU estima que 1.600 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su subsistencia. La deforestación y degradación forestal suponen alrededor de 17% de todas las emisiones de carbono, más que todo el sector del transporte y solo por detrás del energético. Un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado por un estudiante de doctorado en ingeniería química y puesto a prueba en un distrito sueco actualmente en construcción, podría aumentar la producción de biogás, el reciclaje de nutrientes de plantas y la recuperación de calor. La lechada que se forma en las plantas de aguas residuales está llena de nutrientes, pero agricultores no lo utilizarán en los campos porque los desechos del retrete han sido dañados con contaminantes. Hoy mezclamos todas las aguas residuales en una tubería grande, así que tenemos los grandes flujos de todas las áreas abiertas de la ciudad, que allí tenemos muchos metales pesados y contaminantes de los coches y de todas las calles, y está mezclado con las fracciones benéficas del agua del inodoro, porque la orina y las heces son realmente buenos fertilizantes, pero no deberíamos mezclarlos con otras aguas residuales de las áreas urbanas. Hanset Kierstadius ayudó a los gestores de aguas residuales de Helsingborg a encontrar una solución que pudiera tener muchos beneficios ecológicos. Separamos las aguas residuales que ya están en la fuente, en el hogar. Tenemos el agua del inodoro en una tubería y los residuos de la comida en una tubería separada, y las aguas residuales restantes, el agua gris, entran en una tercera tubería. Así que hay tres tubos que salen de la casa, y eso significa que podemos tener un manejo mucho más eficiente en la planta de tratamiento y recuperar mucho más recursos de las aguas residuales. El sistema está siendo instalado en cientos de hogares y negocios en Oceanhamen, un nuevo distrito de la ciudad en construcción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos con más aquí en Curiosidades. El deporte y la tecnología se unen. No toda la acción que sucede en Wimbledon está hecha en la cancha de tenis. En las salas traseras del sitio del torneo, la tecnología está llevando a los partidos a un nuevo nivel. Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, incorpora la tecnología más avanzada. Mientras que miles de fanáticos entusiastas están viendo los partidos de las canchas de tenis, decenas trabajan en salas de tecnología de IBM o en el búnker, viendo pantallas de computadora. Aquí, casi cada movimiento de los jugadores es observado, registrado y analizado. La recopilación de todos esos datos hace posible desplegar un perfil del mejor jugador de Wimbledon jamás desarrollado, teniendo en cuenta la psicología, así como la capacidad y el historial. El ejecutivo de IBM, Sam Seren, dice que la tecnología de su compañía ha sido parte de Wimbledon durante casi tres décadas. Comenzamos con el objetivo muy simple de poner algunas estadísticas de tenis en los gráficos de televisión de la cancha central. Desde entonces, se expandió a la velocidad de los servicios y las cosas que ahora la gente espera en general. Y ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial, ayudando a proporcionar percepción profunda a los aficionados. Así que la escala del cambio ha sido astronómica. Futuras actualizaciones permitirán a los fans acceder a información sobre cada punto anotado por su jugador favorito. La supercomputadora Watson de IBM maneja todos esos datos y examina cómo se comparan los jugadores, cómo se recuperan de situaciones particulares, como una interrupción del saque o un desempate. Se espera que la tecnología traiga aún más emoción al torneo en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un grupo de médicos de la Universidad de California dice que la estimulación magnética puede ayudar a reconectar las neuronas del cerebro de las personas con depresión. Los médicos en California dicen que la estimulación magnética puede ayudar a recrear las conexiones neuronales de las personas con depresión, ofreciendo esperanza para los pacientes cuya condición no mejora con la medicación o la terapia. La depresión es una de las formas más comunes de enfermedad mental, afectando a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Bob Holmes es una de ellas. Yo luché con eso durante muchos años. No sabía realmente qué hacer. Traté de superarla y finalmente, cuando llegué a mis 40 años, no tuve éxito. Holmes ha estado recibiendo estimulación magnética transcranial en la Universidad de California, en Los Ángeles, un tratamiento que irradia pulsos magnéticos dirigidos profundamente a su cerebro. El Dr. Andrew Lopter dice que la terapia puede recrear eficazmente las conexiones del cerebro, cambiando cómo los circuitos cerebrales se ordenan. Pulsándolo con energía repetidamente, cambiamos la forma en que funciona el área, pero también cambia la forma en que funciona toda la red del cerebro. Yo lo recomendaría 100%. He hablado con una serie de personas que tienen depresión, les di mi opinión y creo que es un programa maravilloso. Los médicos esperan que la nueva generación de equipos pueda reducir la duración de una sesión de tratamiento de más de 35 minutos a 3 minutos. Henry Llanos, Voz de América. Un grupo de personas en Nicaragua, entre ellos aspirantes a actores y actrices con discapacidad visual o física, iniciaron talleres inclusivos de teatro previo a una obra que será presentada en los países centroamericanos. Se trata de una actividad apoyada por el Centro Cultural de España en Nicaragua, en el que participa una veintena de personas, entre actores de experiencia y novatos, siendo la mitad con discapacidad visual o física. En este espacio, porque yo sé que siempre suena un poco un título enorme, y esto se trata un poco de trabajar técnicas de creación en teatro y para actores, de entrenamiento de actores. El taller, con igual técnicas y recursos para todos, tiene como tema general la inclusión de personas con discapacidad ante desastres naturales, que es preparatoria para una obra que busca sensibilizar sobre el tema. La obra, siempre sobre el mismo tema de gestión de riesgo, se estrenará en la segunda semana de noviembre próximo en Nicaragua, y posteriormente realizarán una gira por Guatemala, El Salvador y Honduras. Nos vemos la próxima semana con más curiosidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!